chicos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión vamos a realizar las aperturas de los iconic moment del real madrid tengo 900 monedas vamos a realizar nueve intentos de ir por vex o por casillas espero que me salgan esos dos a guti no lo quiero porque ya tengo yo del pasado del test 20 me salió guti en los iconos del real madrid entonces yo quiero a vex de preferencia no si no sale vex ya no tiramos más y pues si sale casilla pues bueno vamos a realizar nueve aperturas espero que tengamos un poco de suerte en estas en estas tiradas venga vamos a hacer un toqueteo no más por si acaso si funciona algún truquito o algún no sé lo que usted es como usted le quieran llamar vamos nada 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 uy bola negra y aguas para bueno ya aguas para lo que no me sirve lo vamos a eliminar porque casi no tengo espacio venga vamos a tirarle nada bueno por la plata ok vamos a realizar otro toqueteo casillas y útil vamos 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 no no puede ser hubo un cubo vamos a eliminarlo porque no lo voy a ocupar pero vamos casillas útil y vex nada 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 hay bolita negra no puede ser bueno también ya lo tengo no lo ocupamos vamos a tirar que lo voy acumulando jugadores que no puedo usar vamos a hacer el truquito que nos funcionó en los icónicos del del barcelona a ver si tenemos un poco de suerte vamos a ver los de vex aquí y por último vamos a ver el de casillas por cierto así me funcionó este este patrón me funcionó con neymar me salió neymar al primer intento entonces ojalá tengamos suerte venga vamos sí sí volvió a funcionar no puede ser no puede ser que clase de jugo no sé o casualidad suerte no sé y tenemos casillas bueno bueno no era precisamente el que yo quería pero bueno no de hecho esto no pues no lo tengo no pero pues bienvenido casillas bienvenido bueno ahí quedó vamos a bloquear bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo ya no voy a tirar porque nada más teníamos nueve intentos este fue el quinto y no salió ya no pienso tirar yo creo que hasta mañana voy a tirarnos o más tarde no sé pero ahorita ya estamos bien porque yo sé que ya no me va a dar o sea ya no me va no me va a dar más iconic la máquina es muy raro si llego a tirar me va a salir otro no creo pero bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo no olvides dejar tu like o dislike déjame en los comentarios si pudiste lograr sacar si pudiste sacar un iconic moment y quién fue no tienes cualquier duda estoy por ayudarte ya sabes sígueme en mis redes sociales búscame ahora como axel gameplays en instagram tiktok twitter facebook y aquí por supuesto en youtube recuerda que ya cambiamos el nombre vamos a comenzar todo con este nuevo nombre de axel games y aquí estamos para servirte en lo que necesites nos vemos a la próxima espero que tengas mucha suerte en tus aperturas hasta luego